El orgullo de ser peruanos En este 191 aniversario de nuestras fiestas patrias, hacer llegar un saludo a toda la comunidad chocopana y al mismo tiempo invitarles a participar del desfile cívico-militar que se llevará a cabo el día 26 de este mes, así también como a nuestra verbena en homenaje a nuestros héroes, en homenaje a nuestra independencia, para participar todos juntos en este homenaje a nuestra patria. Los espero en nuestra plaza de armas, tanto el día 26 para el desfile cívico-militar, como también el día 27 en esa gran verbena de peruanidad. La Municipalidad de Chocope te desea unas felices fiestas patrias.